Hola, bienvenidos y bienvenidas a un programa especial del Canal 15 Universidad de Costa Rica. El día de hoy estamos en Casa Presidencial con el presidente Luis Guillermo Solís y vamos a conversar sobre todo este proceso de estos cuatro años. Don Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, es un gran placer y por supuesto que hacerlo además en el canal de la Universidad de Costa Rica le adiciona para mí un afecto especial a este esfuerzo que ustedes realizan. Muchas gracias. Sí, además la Universidad de Costa Rica ha sido su casa siempre y para nosotros es un gusto tenerlo. Muchísimas gracias, así será. Don Luis, ¿qué tanto cambió Don Luis Guillermo en estos cuatro años? Bueno, la pregunta tiene como dos respuestas. En un sentido muy poco porque desde el mismo día que tomé posesión dije que entendía que el mando que recibía era fugaz, que el poder político se tiene y un parpadeo después ya no se tiene, cuatro años pasan muy rápido. Y por lo tanto hay que tener mucha claridad respecto del punto final del camino que se aproxima, es una cuenta regresiva desde el momento mismo en que uno jura. Por otro lado, las experiencias vividas sí me han hecho una persona mucho más completa, me he enriquecido muchísimo con el conocimiento de otras personas que me han enseñado mucho, he aprendido de la vida y del poder, tanto como cualquier persona podrá imaginarse. ¿Ha tenido algo importante que signifique mucho para usted en esto del aprendizaje? Pues mire, muchas personas, incluso personas con las cuales he tenido relaciones de muy corta duración en mis giras, niños que me saludan pero me dicen alguna cosa que resulta de una profundidad extraordinaria, maestras, personas que trabajan en el sector privado, jóvenes, personas mayores que me acogen, que me orientan, que me hacen una crítica. Entonces he cambiado mucho y no he cambiado nada, sigo siendo también el ciudadano de siempre, vivo en la misma casa, me reúno con mis hijos los fines de semana cuando puedo y generalmente puedo hacerlo porque me he esforzado porque los domingos tengamos el espacio familiar que siempre tuvimos, camino por el barrio, voy a comprar al súper. Para mí esa parte de mi vida no ha experimentado una transformación mayor. Recuerdo perfectamente en el proceso de precampaña cuando por 72 votos usted logra alcanzar la precandidatura en ese momento, luego obtiene 1.300.000 votantes y promovió un cambio siempre en ese tiempo. ¿Se quedó corta esa promesa, don Luis? Bueno, uno siempre quiere hacer más de lo que puede hacer razonablemente en cuatro años. Ahora que estamos cerrando y haciendo los balances obligatorios al final del mandato, nos damos cuenta que una gran cantidad de promesas fueron cumplidas. Tanto promesas muy puntuales, obras que había que hacer, muy precisas, así como promesas más generales. Evidentemente uno podrá discrepar con otras personas sobre cuánto se cumplió y cuánto no se cumplió, si se cumplió completamente o tres cuartas partes o el 50%. Ahí ya entramos en una valoración más bien de orden político. Con toda humildad reconozco que no habré hecho todo lo que quería, pero también tengo que decir que sí me siento bastante contento de lo mucho que se ha hecho y también de lo mucho que queda por hacer todavía el nuevo gobierno que en pocos meses tendrá una cosecha significativa de obra que está prácticamente terminada en estos momentos. ¿Recibe, Carlos, un gobierno bastante avanzado entonces? Yo creo que sí y bueno, tendré ocasión de comentárselo personalmente cuando nos veamos. Le he pedido a los ministros y ministras un resumen de cosas que quedan caminando para que el señor presidente electo pueda visualizarlas y valorarlas y concluirlas. Me parece que sí. ¿Se ha dado algún tipo de enlace en este momento para hacer esa transición? Mire, más allá de los protocolarios, no. Los compromisos del presidente electo son evidentes. La necesidad de construir un gabinete paritario y además de unidad nacional es un esfuerzo que prácticamente ningún otro presidente antes que él hemos tenido que enfrentar. Volviendo al cambio, don Luis, recuerdo un tuit famoso suyo en noviembre del 2013 donde decía que iba a cerrar CONAVI. Esa promesa, recuerdo que a los tres meses inclusive el modo concesión ahí abre oportunidades para CONAVI en esa vía. ¿Usted todavía cree que CONAVI debe cerrarse? Sí, estoy convencido de ello. Y lo intenté, mandé un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa porque no se podía cerrar CONAVI sin una nueva ley. El CONAVI o se cierra o se transforma radicalmente. Pero nosotros tenemos que tener un Ministerio de Obras Públicas y Transportes más potente con una rectoría cierta sobre el sector que meta en cintura a los intereses privados y corporativos. ¿Por qué no se pudo, Luis? Porque no se pudo cambiar la ley. Y si no se cambia la ley, y había todo tipo de objeciones a la ley, desde la Contraloría General de la República, pasando por todas las instancias, partidos políticos, etc., pues no se puede transformar CONAVI. De todas maneras, sí hicimos algo que no es equivalente, pero que nos está permitiendo, por ejemplo, intervenir y creo con mucho éxito resolver parcialmente el tema de la intersección en el aeropuerto Juan Santa María, precisamente con recursos del Ministerio de Obras Públicas gracias al cambio de otra ley. Pero la reconstrucción del sector de transportes es algo que es urgente y que requiere de un Ministerio de Obras Públicas y Transportes poderoso. Cuando yo digo poderoso, es más poderoso que las partes que lo conforman. Y el ministro de Transportes tiene que ser un ministro rector que mande y meta en cintura, como le digo, a los muchos intereses que hacen que la obra pública se atrase. Y eso lo sigo diciendo porque eso es así, pero requiere de una transformación legal también. Entiendo, entiendo. En esa misma vía, la electricidad, el sector productivo ha dicho constantemente que pagamos un alto costo los costarricenses. ¿Cuál es, diría yo, el obstáculo para poder cumplir esa promesa con la posibilidad de que los costarricenses tengamos una electricidad que no nos cueste tanto? Bueno, vamos a ver. La electricidad en Costa Rica es de alta calidad, está llegando a todo el país, eso tiene un costo, tiene que ser sostenible en el tiempo, no solamente en cuanto a la calidad de la producción misma, que sabemos y queremos sea renovable. Y para ello se necesitan dos cosas. Por un lado, que el costo de la electricidad misma sea bajo y por otro, que la demanda sea más alta. La demanda no es lo suficientemente alta y por lo tanto se consume poca electricidad con respecto al volumen que podríamos ofrecer o que ofrecemos. Si esta inversión subiera y hubiera más demanda, también el costo de la electricidad bajaría. A mí me parece que tenemos que movernos también de un esquema en donde el ICE ha estado construyendo represas como su principal fuente de obtención de electricidad, a otro en donde, por ejemplo, electricidad solar, electricidad geotérmica o incluso eólica permita la utilización de sistemas de producción de electricidad más baratos. Las represas son proyectos muy grandes que le cuestan mucho al país y que son costos que se trasladan necesariamente a la factura de electricidad. Aún así, hemos hecho cosas muy importantes. Por ejemplo, sostuvimos el precio de electricidad con una tarifa que se mantuvo durante mucho tiempo y, en segundo lugar, estamos introduciendo esta idea de la tarifa solidaria que permite, si se logran terminar ya de afinar los últimos detalles, reducir la tarifa para la producción y aumentar la tarifa de los altos consumidores. Me parece que eso, y eliminar, por supuesto, el tema de los subsidios que no solo favorecen a los pobres, sino también algunos sectores de alto ingreso que nosotros querríamos que paguen la factura como tienen que pagar. Entonces, sí podemos estar de acuerdo que la electricidad es cara y que definitivamente necesitamos fortalecer una serie de sectores para que haya mucho más demanda y la situación mejore en muy corto plazo, don Luis. Yo creo, no creo que en muy corto plazo, pero sí se puede bajar. ¿Con esta iniciativa? Esta iniciativa sí, esto queda para resolver, incluso quizá antes de que nos vayamos. Ahí ha habido una gran colaboración del Arecep, del ICE, etcétera. Ha habido un problema importante con las distribuidoras, especialmente con las cooperativas que no están de acuerdo con que se establezca esta tarifa, etcétera, pero estamos resolviéndolo. Yo creo que la electricidad en Costa Rica es cara, pero no es la más cara. Segundo, es muy buena, de muy buena calidad. Y en tercer lugar, si logramos trasladar el modelo a estos otros métodos que no impliquen hidroeléctricas, puede bajar. Desde mi punto de vista, Costa Rica tiene una matriz de administración de la electricidad, que es lo que no le gusta a muchos empresarios, en donde el ICE es la entidad, digamos, que define, tiene el control de mucho de esto. Y yo lo que sí creo es que quitar al ICE, privatizar la electricidad y tal y cual, ni nos va a hacer mejorar la electricidad, ni nos va a garantizar la calidad de la electricidad misma. Importante, lo voy a citar. Lo que encontré es la suma de un montón de años de malas prácticas. Decía usted hace un ratito, las presas ocasionan una afectación sobre la calidad de vida de las personas. Obviamente sobre la productividad, y lo vuelvo a citar, decían las vallas en época electoral. Más rápido en la casa y menos tiempo en las presas. ¿Qué pasó con eso, don Luis? Bueno, se ha avanzado. Y creo que hoy, gracias a obras como el Puente González Flores, las habrá cuando terminemos la intersección en el aeropuerto, el Puente Negro en Paracito de Santa Rosa de Moravia. Tuvo un punto de popularidad muy alto ese puente, casualmente, en su administración, el año pasado. Sí, bueno, Vueltecóperch y la mate. O sea, le puedo hacer una lista de 25 obras que han hecho que la gente que pasa por ahí llegue más temprano a la casa y esté menos tiempo en la calle. Ahora, si usted me dice, y las presas en la aeropuesta General Cañas se quitaron. Ahora, cuando se abra, también hay presas en Nueva York, también hay presas en Tokio, también en Corea, en Miami y donde usted quiera, porque vivimos en una sociedad del automóvil y en esas sociedades, en donde invierten todos los días en carreteras, en donde hay metro, también hay presas. No, pero no podemos ser conformistas y quedarnos con que vamos a traer Tokio para acá, ¿verdad? Pero por eso estamos proponiendo el tren rápido de pasajeros, por eso se ha mejorado tanto el servicio del tren, por eso estamos mejorando los equipos del tren que van a quedar ya licitándose en esta administración. Lo que quiero decirle, Marlon, es, las presas están ahí, pero podría haber habido muchas más presas si no hubiéramos resuelto esos problemas que son estructurales y que están resueltos hoy, en muchos casos. Don Luis, voy a volverle a recordar cosas que dijo. Esperamos llegar a un acuerdo, como educador y como ciudadano me sumo a la huelga, recién llegando usted, luego plantea una contraposición, las marchas y las huelgas son el resultado de la falta de empatía con los sectores y chequeo todos los medios de comunicación y los medios de comunicación, casi sistemáticamente dicen, Solís, molesto por la huelga. ¿Será que las cosas después de que se llegue a gobierno no es tan fácil solucionar las cosas por este complejo sistema? Y recuerdo la frase célebre casi inicial que era difícil bailar con ella. Sí, vamos a ver, sobre la huelga de educadores yo creo que encontramos que efectivamente había un problema de manejo con el nuevo sistema que se había implantado y que hacía que no pudieran recibir sus pagos. Lo que planteo todavía es mucho más estructural, me pongo ese ejemplo como una reflexión. ¿Es difícil cuando se llega a Don Luis y verlo? Porque es parte del argumento de eso que es difícil bailar con ella, pero al final es como verla venir, ¿verdad? Sí, vamos a ver, es que son dos preguntas yo creo. Una tiene que ver con la conflictividad social y tiene que ver con la actitud de gremios en la calle o de protestas, etc. Mi administración, no por lo que lo diga yo, lo dice el Estado de la Nación, es la que menos conflictividad ha tenido, gracias a Dios, en décadas. Y la relación con las comunidades y con los sectores ha sido bastante buena. Esto no quiere decir que no haya habido discrepancias y de, qué sé yo, 600 conflictos. Me parece que había 100 que terminaron con manifestaciones en la calle, algunos reprimiendo a la policía. Lo vuelvo a parafrasear para que retomemos ahora en este segundo bloque esa reflexión que me queda como de estos cuatro años de administración que han tenido esa parte compleja. Decía, no es que yo esperaba bailar con la más fea, sino que el tamaño del desafío es mayor de lo que yo esperaba. Bueno, es que esa es la segunda pregunta. Porque sobre conflictividad y las huelgas y todo, ahí podemos hablar bastante. Lo segundo es si la expectativa de gobierno, una vez que uno ya llega y se enfrenta a lo que yo llamaba el lote encharralado, la finca encharralada, es más grande de lo que uno espera. Y sí, sí lo es. No solo por el tema legal, que es muy complicado. En Costa Rica tenemos una maraña normativa espectacular. O sea, ese lote encharralado que dice don Luis, definitivamente no solamente necesitaba un cuchillo afilado, sino un montón de máquinas de cortar para poder lograr reivindicar muchas de las promesas. Estamos con don Luis reflexionando sobre estos cuatro años de gobierno y nos ha presentado una cara y un rostro sobre esa realidad y esa forma efectiva de realizar y cumplir muchas de las promesas que tuvo en campaña. Volvemos con don Luis Guillermo Solís hablando en estos especiales, Universidad de Costa Rica, sobre su mandato. Don Luis, ¿estaba muy encharralado? Sí, y hay partes del lote que siguen encharraladas, otras no, ya las limpiamos, pero hay algunas que quedan. La vida política de un país como Costa Rica es inusualmente compleja y eso tiene que ver con la forma como el país se ha desarrollado, tiene que ver mucho con las prácticas del bipartidismo de antaño, que ya se rompió y se rompió para siempre. A partir de la segunda elección de un gobierno del Partido de Acción Ciudadana, ese fenómeno de los grandes bloques de poder, uno más compacto que el otro, liberación más que el Partido de Unidad Social Cristiana, que era la conjugación de una serie de fuerzas, ese imaginario se rompió, y se rompió no solo por las dinámicas internas de los partidos, se rompió principalmente porque la sociedad costarricense se volvió muchísimo más diversa. Es decir, para mí la ruptura no es de orden tanto político como sociológico, a ponerlo de alguna manera. Entonces, las dinámicas del bipartidismo permitían hacer cosas que ya en las actuales circunstancias no se pueden hacer. Hay instituciones contraloras mucho más desarrolladas, la Defensoría, la Contraloría, la Sala Constitucional... Y el papel que ha jugado la Fiscalía también en este tiempo. Claro, la Fiscalía que tiene una dinámica completamente distinta, las redes sociales, la gente empoderada, las organizaciones sociales tomando decisiones, etc. Pero además, tenemos una Constitución política que ya no da. A mí no me tocó hacer la Gran Reforma Política, pero le va a tocar algún gobierno pronto... ¿Y usted cree que le toca a don Carlos? A lo mejor sí, ¿verdad? Muy probablemente, si no por una Gran Reforma, pues habrá que hacer algunas reformas constitucionales, sin duda. Don Luis, la bandera del PAC siempre fue anticorrupción. Siempre, siempre. Inclusive fue parte de lo que hizo posible de que usted llegase al gobierno. Bueno, usted dice, y lo cito otra vez, en Costa Rica hay corrupción, pero no hay corruptos. Usted inclusive recuerda... En Costa Rica hay corrupción, pero no hay corruptos. Eso lo dijo usted. Y dice también que le pidió a las cúpulas de poder que lo dejaran gobernar. Lo recuerdo, inclusive, en uno de sus discursos. ¿No fue flojo su gobierno en esa toma de decisiones, principalmente en el caso del cementazo, don Luis? Mire, yo creo, Marlon, que allí donde haya una sociedad humana, habrá corrupción. Eso viene casi que por añadidura. Lo que no debe haber es impunidad, ¿verdad? Y en democracia, la impunidad se impide a partir del Estado de Derecho y la vigencia de las instituciones. En el caso del cemento, se plantea una situación verdaderamente grave, en donde el gobierno tiene que asumir una tarea de gran transparencia, pero tiene que hacerlo respetando los tiempos y respetando los usos que nos competen como Estado, que no son los mismos ni las velocidades que tienen ni los medios ni la sociedad mediática de hoy, la sociedad digitalizada de hoy, para entender cómo se generan y cómo se resuelven estos conflictos. Estamos hablando aquí del principio de inocencia que tiene que mantenerse. Yo juro, cuando asumo la presidencia de la República, respetar la Constitución y las leyes. Yo no puedo saltar a conclusiones irresponsablemente sin saber qué es lo que ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que me toca? Pues trasladar lo que esté mal o presuntamente mal a las autoridades competentes para que lo investiguen. Y eso puede resultar lento para muchos. Le voy a poner un ejemplo de cómo eso resulta, digamos, muy complejo de leer para la ciudadanía y entra en el campo de la percepción. Y como diríamos, Covici es una representación social, don Luis. En este caso en particular, nosotros, yo tengo varios años de pedirle una entrevista. El día de hoy pasamos todo un proceso para entrar a la Casa Presidencial, inclusive. ¿Cómo Juan Carlos Bolaños pudo entrar tantas veces? Bueno, entró las veces siguiendo los mismos protocolos que tenían, si se tenían reuniones aquí. Yo creo que explicamos cada una de esas reuniones bajo juramento, cuando la comisión lo planteó. Ahora, salto a otra cosa. ¿Por qué si cuando conversó con los medios y le preguntaron sobre este tema, usted inclusive dijo, los tengo identificados? ¿Por qué si los tenía identificados no hizo nada en ese momento? No, 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 vamos a ver. Otra vez hay que aclarar el contexto. Es importante, por eso una entrevista. A mí me pasa una información de que había toda una estratagema para traerse abajo la imagen de un gobierno en donde no ha habido corrupción. Un gobierno en donde yo todavía doy la cara por mis ministros y por mí mismo, en donde no ha habido corrupción. No ha habido mal manejo de los fondos públicos, no ha habido colusión con intereses privados para cometer ilegalidades. Yo digo que esto lo conozco y que hay una intención de hacerlo. ¿Debí haberlo dicho? A lo mejor no, porque en efecto no tenía, y yo mismo lo aclaré allí, no tengo pruebas de que lo que me dijeron sea cierto, pero sé que está ocurriendo, ¿verdad? Y había una serie de elementos en el ambiente que así lo confirmaba. Era más un asunto de que usted percibía que había un problema, pero no tenía identificadas a las personas como tal. Entonces, claro, yo no podía, no, y además lo dije así, en las dos veces que me refería al tema, así lo señalé. Entonces, no podía hacer nada porque no tenía ninguna razón para meter a alguien a la cárcel o llevar a hacer una denuncia. Pero me parecía importante que la gente supiera que eso estaba caminando. Hasta tenía nombre la operación, ¿verdad? ¿Por qué tanta lealtad a un amigo, don Luis, que inclusive luego le señala a usted como un gran jefe? Bueno, vamos a ver, ¿a usted se refiere al diputado Morales Zapata? Bueno, no, mire, vamos a ver, yo con don Víctor también aclaré la relación, era una relación cercana, estuvimos muy cerca a lo largo de muchos años, antes de llegar al gobierno, durante la campaña política, fue electo diputado, siguió siendo diputado cercano a la Casa Presidencial, nunca me pidió don Víctor que yo hiciera nada ilegal, yo nunca le pedí a don Víctor que hiciera nada ilegal, estaba participando en temas que parecían razonablemente cercanos a las prioridades de la Casa Presidencial y no en tema de la ruptura del duopolio, también en el tema de la economía solidaria, donde don Víctor jugó un papel muy importante, entonces don Víctor tenía esa cercanía, si en determinado momento se indicó con un cierto nivel de fuerza que se pudieron haber cometido, se pudieron y todavía eso está investigándose, y yo otra vez... Bueno, lo que pasa es que usted sí está claro, pero mucha gente no, que ya lo condenó, a él y a todos, incluido a mí mismo. Por eso una entrevista como esta es tan importante para la ciudadanía. Por eso es que yo creo que es muy importante hablarlo, ¿verdad? Cuando fue necesario pedirle a don Víctor que se apartara de su cargo en la Asamblea Legislativa para responder a estos cargos, lo hice cuando dije que las amistades no estaban por encima del interés nacional y que el presidente de la República no tenía amigos cuando se trataba de ejercer su cargo, también lo hice, lo hice en el momento en que consideré que aquello debía de separarse un poco más porque ya había una circunstancia que lo ameritaba. ¿Esa era su forma de demostrar cero tolerancia ante la corrupción pidiendo esa separación, don Luis? No, vamos a ver, yo he sido absolutamente riguroso en materia de lucha contra la corrupción, pero en todos los casos he señalado una y otra vez que no puedo pasar por encima de la ley. Yo no soy un juez, yo soy un funcionario público que tengo que dar cuenta de mis actos y también tengo que tutelar, como creo, lo he hecho de manera reiterada y sincera el comportamiento de la administración, pero no corresponde al presidente ni condenar a nadie ni respetar la ley y los procedimientos establecidos en la ley con respecto a temas como ese o cualquier otro que han sido múltiples. hemos actuado con una contundencia absoluta en el caso de Infocop, hemos hecho cuyas denuncias han sido ya judicializadas, intervenimos Judesur cuando hubo que hacerlo también para aclarar procedimientos y así como eso en múltiples ministerios hemos actuado con contundencia en el momento en que se ha podido. ¿Quién es Víctor Morales Zapata para usted hoy? Es un diputado de la República, una persona que ha dado su contribución al país y que tiene que aclarar cuál fue su participación en todo esto en los estrados en las investigaciones judiciales y se verá en esas investigaciones si pasa a los estrados judiciales o no y en qué términos. Eso le corresponde al poder judicial hacerlo y en ningún caso en ningún caso ni siquiera en lo que toca a mí mismo después de los resultados de la Comisión Legislativa ni he buscado impedir ni obstaculizar todo lo contrario hemos facilitado en todos sus extremos el trabajo de la Fiscalía cada vez que nos han solicitado cualquier información respecto de cualquier tema de la investigación. Inclusive ante el papel que ha tenido doña Emilia Navas no teme una acción ahora después de que termine la presidencia don Luis de la Fiscalía como tal. Vamos a ver usted se refiere a que me lleven esposado el día 9 de mayo por ejemplo. No, que tomen alguna acción no sé qué tipo de acción pueden tomar. Porque es que ese ha sido uno de los rumores que se han presentado vean yo soy absolutamente respetuoso del Estado de Derecho creo en las instituciones judiciales no he cometido ningún ilícito no recibí dinero no facilité la comisión de ilícitos no tuve con el señor Bolaños o con ninguna otra persona reuniones con el fin de delinquir o permitir que otros delinquieran en mi nombre por lo tanto confiando como confío en las instituciones confiaré también que terminado el periodo presidencial y concluida la inmunidad que corresponde al presidente de la república estaré en igualdad de condiciones con cualquier ciudadano para atender y acatar las disposiciones judiciales. Temo no, no temo porque no tengo nada por lo que temer no he cometido ningún acto que sea ilegal y tampoco por lo tanto tengo dudas de que se me puede aplicar indebidamente la ley que afortunadamente vivimos en un país en donde el Estado de Derecho tiene preeminencia. Don Luis, muchas gracias por explicar sobre este tema particular que yo sé que la ciudadanía en este caso desea mucho escuchar esas palabras lo que pasa es que la ciudadanía tiene y creo que esa ciudadanía es muy grande hay muchos matices de ciudadanía hay una cierta angustia por castigar por ejecutar digamos una acción punible que no necesariamente corresponde a los tiempos de la justicia porque la justicia para ser justa nunca mejor dicho requiere de que haya certeza en los elementos que requieren los investigadores y eventualmente los jueces para tomar decisiones y eso a veces toma más tiempo de la cuenta y muchas veces resulta que esos elementos no existen o porque se destruyeron o porque efectivamente no había ningún ningún ilícito y hay que tener mucha claridad que corresponde a una cosa y que otra para no cometer injusticias porque lo que no se puede hacer y es característica de este tiempo de la posverdad que ustedes los comunicadores están analizando es que se ha invertido el peso de la prueba ahora ya no es inocente todo aquel a quien no se le pueda probar lo contrario sino al revés todo el mundo es culpable hasta que no se pueda probar que es inocente y eso me parece que es una disfunción que es peligrosísima en democracia con don Luis Guillermo estamos hablando sobre un tema caliente en su administración y creo fundamental para que como dice don Luis la ciudadanía conozca en detalle su punto de vista y no solamente su punto de vista sino también les permita a ustedes conocer en detalle lo que se les llamó a manera de hashtag potentísimo el cementazo estamos en casa presidencial con don Luis Guillermo Solís su canal 15 Universidad de Costa Rica hoy cambió de sede pasó de la Rodrigo Facio a la casa del presidente en casa presidencial estamos con don Luis Guillermo Solís hablando sobre muchos temas de su gobierno don Luis uno de sus proyectos estrella era la estrategia pro empleo inclusive como acción de compromiso con el gasto recuerdo que en el 2014 usted congela 85% de las plazas vacantes esa ha parecido una acción potentísima en ese momento y creo que merece la pena recordarla ahora Estado de Nación dice algo fundamental que dice la realidad es que el desempleo es un problema estructural o sea no es algo que podamos resolver de buenas a primeras inclusive en este momento me llamó mucho la atención un dato que me encontré que se cuestiona Lina que gradúa técnicos en áreas que muchas veces no son contratados vean que rudo su gobierno promete 22 mil no perdón 217 mil empleos y también nos quedamos cortos ¿qué debe hacer el próximo gobierno para solventar ese problema don Luis? porque estamos en casi un 10% de desempleo en la juventud eso es mucho más rudo el tema sí se ha reducido pero si usted hace un corte por sectores sector rural sector urbano hombres mujeres etcétera los números pueden subir mucho personas con discapacidad el desempleo es del 70% y no hemos logrado bajarlo de manera significativa se ha reducido el desempleo sin duda llegado a estar en el 10.1 lo hemos reducido casi un punto y esto yo creo que ha sido fruto de un esfuerzo coordinado entre el sector público el sector privado un énfasis muy grande que hemos tenido afortunadamente en inversión extranjera directa que ha seguido creciendo en Costa Rica está entre un 9 y un 14% a lo largo del cuatrienio eso en un mundo en un mundo en donde se había contraído es una cosa muy significativa el turismo nos está ayudando mucho también en fin pero usted lo dice bien es un problema estructural que tiene diferentes aspectos centrales ¿Tendría un consejo para el próximo gobierno en esa línea? Yo creo que lo del INE es fundamental yo creo que la reforma del INE es muy importante porque si usted ve los graduados del INE que no tienen empleo son los que no están graduándose en los temas más donde hay una demanda más fuerte por ejemplo en mecatrónica en robótica en ingenierías en actividades asociadas a las ingenierías de cómputo etc podríamos también hablar en otro sentido de agricultura orgánica etc que también tienen demanda entonces uno tiene que ver con el INE yo propondría que se trabaje mucho ahí y otro tiene que ver ya con otro fenómeno que es aumentar el crecimiento nosotros hemos estado durante cuatro años creciendo a un promedio de 4% anual para que se resuelva seriamente el tema del desempleo hay que por lo menos subir dos puntos más del PIB y eso tiene que ver mucho con la confianza de los inversionistas pero también tiene que ver mucho con la capacidad del país de continuar como lo hemos estado haciendo ahora trayendo más inversión más turismo etc y también que tenga una economía saludable y la economía costarricense es muy saludable excepto en lo que toca al déficit fiscal y a la deuda que son dos temas que tienen que seguir manejándose en la próxima a uno le duele mucho ver gran cantidad de profesionales que muchas veces no están haciendo el trabajo para el que ellos en todo caso se formaron constantemente podemos saltar a un tema que creo que es primordial que tiene que ver con la situación fiscal en el caso específico de apenas usted llegó al gobierno inclusive recuerdo que usted negaba que eso fuera un problema como tal inclusive voy a repetir unas declaraciones que daba Henry Moore en ese momento donde decía que el gobierno iba a reducir el déficit del 6% a la mitad en ese momento todo sin necesidad de nuevos impuestos y sin recortes eso sabemos que no ocurrió que se agravó e que inclusive se declara insolvencia para poder enfrentar pagos ordinarios ¿quién es el responsable de eso don Luis? vamos a ver tenemos que aclarar primero no aumentó segundo nunca hubo insolvencia nosotros lo recibimos en 5.9 y va a estar en cuestión de menos de un año en el 7.7 no no pero eso pero eso es porque no va a pasar y en este momento está en el 6 don Luis nosotros lo decidimos en el 5.9 lo bajamos al 5.2 subió al 5.9 otra vez y porque no hubo plan fiscal sube al 6.1 y si no hay plan fiscal no al 7 va a llegar al 10 y eso es insoportable ¿quién es el responsable de eso? no de eso es responsable la clase política que no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo y también la clase económica que trabajando por medio de la clase política no ha querido tampoco pagar ahora resulta también que los sindicatos que tampoco quieren pagar nadie quiere pagar impuestos todo el mundo quiere tener buenos hospitales buenas carreteras una economía saludable buenos policías que se reduzca la pobreza pero cuando llega a pagar impuestos nadie quiere don Pepe Figuérez decía que los ticos tenemos gusto de caviar y bolsillo de gallo pinto y por supuesto que eso tiene que hacerse esa digamos replanteamiento de esa perspectiva sin afectar a los más pobres tiene que ser una propuesta progresiva yo lo que dije cuando llegué al poder es que durante dos años íbamos a recaudar más y hemos recaudado más 40% más que íbamos a gastar menos y hemos gastado mucho menos que íbamos a invertir mejor y hemos invertido súper bien por ejemplo de los créditos que teníamos con el BID todos están ejecutados con el Banco Mundial pudimos resolver aquel enredo que había con Limón Ciudad Puerto y ahora tenemos con el Banco Mundial no solamente una cartera más limpia sino que contratamos un nuevo empréstito de 420 millones de dólares para pagar más del 50% de la deuda que tenía el gobierno central con la caja y así por el estilo vea este dato don Luis que casualmente lo da un invitado a un programa nuestro que se llama Economía y Sociedad en el canal 15 dice Luis Guillermo entrega la economía que crece por debajo del 4 y un déficit fiscal por encima del 6% y que llegará al 7.7 en menos de un año eso no es responsabilidad suya me está diciendo el Banco Central advierte un panorama menos optimista en términos de crecimiento económico y materia fiscal ¿es así de caótico? Vamos a ver no, yo no creo que sea así de caótico y con todo respeto por la persona que afirmó eso quien estoy seguro tendrá todos los elementos de juicio para haberlo dicho lo que tenemos es una economía estable no se ha dejado de pagar Marlon un día nunca los plazos de pago de todas las planillas del Estado se han cumplido lo que pasa es que antes las pagábamos antes pero nunca se atrasó a mí que me digan cuándo dejamos de pagar los aguinaldos cuándo dejamos de pagar los seguros escolares cuándo dejamos de pagar el FONAVE el salario escolar pero bueno los seguros escolares nunca por eso es que no ha habido insolvencia cuando hubo un pequeño problema de liquidez que es otra cosa de liquidez se resolvió y se resolvió a pesar de los pesares don Héctor don Héctor falles y el equipo de hacienda ha sido heroico en el manejo de la economía y hoy tenemos una economía que brilla en el mundo por su estabilidad incluso la OCDE que está en Costa Rica en estos días ha expresado su apoyo a la propuesta fiscal del gobierno de la república que también contó siempre con el apoyo del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial del BID y que si no se aprobó en su totalidad fue por las dificultades en la asamblea legislativa pero acuérdese que también nosotros separamos la reforma fiscal en nueve proyectos de los cuales siete se aprobaron para fortalecer la alianza para la la hacienda pública para reducir pensiones para establecer la caja única para mejorar la lucha contra el contrabando es decir el gobierno garantizó a lo largo de cuatro años una estabilidad que era impensable para quienes seguían la economía costo-eficiencia con un déficit que estaba en el 5.9 cuando lo recibimos y estamos entregando un país con un déficit muy poquito por encima de esa cifra pero con todas las demás perfectamente estables o sea aquí no ha habido caos no lo digo el sentir tal vez de la ciudadanía y creo que creo que es una realidad en ese sentido es que el impuesto o la necesidad del impuesto urge pero al final a quien le toca pagarlo es al bolsillo de los costarricenses y casualmente a las personas que en este caso están en la fase o en la etapa de clase media vamos a ver eso si se hace mal es así pero por ejemplo transformar el impuesto de ventas que es altamente regresivo porque lo paga igual el rico el 13% que el pobre pobre que tiene que pagar el mismo 13% más bien ayudará a todo lo contrario los impuestos progresivos que son los que hemos propuesto en todo caso lo que buscan es evitar que las personas de menor ingreso se vean afectadas por ellos hay que cobrar el impuesto a quienes más ganamos el problema está en la forma de captarlo entonces don Luis bueno esa era una de las dificultades que había la recaudación la recaudación era muy mala como le digo hemos aumentado un 40% la recaudación en estos cuatro años Hacienda hoy tiene una serie de recursos tecnológicos ilegales muchísimo más grandes que antes para perseguir a los evasores la evasión sigue siendo un problema grave no solamente en Costa Rica también en muchos otros países ahora podemos controlarla mejor y la evasión está de la mano de quienes de los que más dinero tienen don Luis hay mire evasores hay de todo de todo tipo desafortunadamente uno en esto se da cuenta que hay ricos que pagan puntualmente y según las obligaciones que tienen y otros que no hay pobres y clase media que paga y otra que no yo no yo no señalaría con el dedo a ningún sector porque digo como le digo hay de todo pero la responsabilidad principal de la evasión tiene que ver me parece a mí con los sectores que más ¿sabes por qué le digo eso? porque tenemos una gran cantidad que son mega empresas que reportan ser utilizadas sí 24% según el informe de la Contraloría pero recientemente lo presentó en un comunicado de prensa de la Contraloría efectivamente pero hay un 75% que sí paga y eso me parece importante señalarlo porque también uno se le puede ir la mano en la crítica a las grandes empresas y decir es que los ricos no pagan no hay muchos ricos que sí pagan y hay muchos personas de clase media que también pagan y hay muchas de unos y otros que no pagan pero son menos los que no pagan que los que pagan aquí lo que ha habido es una falta de claridad absoluta respecto de la importancia de haber hecho un impuesto de haber hecho una reforma fiscal mucho más tempranamente y nosotros bueno ya llegamos al final del camino la próxima administración si no, no cuenta con una reforma fiscal va a llegar a esos números catastróficos ahí sí que usted estaba señalando porque se van a conjuntar dos fenómenos que separados son graves pero juntos son absolutamente trágicos para una nación que es el déficit fiscal más el endeudamiento externo y es importante que citaba al Banco Central no es un especialista y una interpretación por eso es importante su aclaración si ese caos es tan real ¿comunicó bien el gobierno de Luis Guillermo? yo creo que comunicó durante un tiempo con poco éxito creo que hemos mejorado mucho la comunicación pero si es indudable que incluso ahí yo he reconocido mi error de no haber nombrado un ministro de comunicación desde el inicio pensando que se podía haber hecho una comunicación de otra forma utilizando redes sociales etcétera eso es cierto hay que hacerlo se puede hacer lo estamos haciendo pero se necesita también mucho mayor pensamiento estratégico en torno a la comunicación y especialmente la comunicación hoy y en un momento en donde muy rápidamente se alinearon en contra del gobierno varios factores uno de los cuales fueron los medios de comunicación Don Luis hace una reflexión potentísima y creo que merece la pena hacer ese reconocimiento casualmente a la gran cantidad de colegas que hacen comunicación institucional y que ayudan a que los políticos de algún modo nos presenten cada una de las iniciativas que hacen así que desde el canal Universidad de Costa Rica también hacemos un esfuerzo por mostrar esta otra contraparte que creo que es muy importante quienes se dedican a hacer comunicación política institucional y que hoy por hoy en los gobiernos de la república son fundamentales y que Don Luis nos dice hoy que cada vez hay que fortalecerlos más para comunicar mejor incluso Merlón ahí hay que ir un paso más allá a mí me parece que la comunicación gubernamental de las instituciones públicas tiene que verse como parte de un proceso de rendición de cuentas así es yo me niego absolutamente a decir que esa comunicación es propaganda puede serlo si lo hace uno mal pero lo que debe ser es rendición de cuentas la gente merece saber qué es lo que hace esa sería una digamos una propuesta muy Joseph Goebbels verdad desde una visión propagandística cuando ahora las instituciones creo que colaboran mucho en procesos de transparencia estamos desde Casa Presidencial con Don Luis Guillermo ya casi regresamos regresamos con Don Luis Guillermo Solís Presidente de la República ahora conversábamos sobre lo que significa en este caso comunicar bien y voy a hacer una seguidilla de reflexiones en torno a ese tema que tiene que ver con la prensa casualmente que ahora está señalada de algún modo como una prensa que no ha sido que ha sido deficitaria a la hora de comunicar para usted y ahora me va a explicar un poquito también ese rollo pero en el ámbito de la seguridad y la política penitenciaria cuando hablábamos de la liberación de los reos vía adaptación social eso sucedió siempre y ustedes cuando llegan al gobierno lo plantean como un asunto de derechos humanos algo importante creo y que también es algo que se trabaja desde la adaptación social pero luego se justificó un argumento muy simple que tal vez fue hasta un error de comunicación una colondrina no hace verano no fue error clave eso don Luis bueno si lo fue precisamente porque no se explicó bien vamos a ver el gobierno no libera presos el gobierno recibe órdenes del poder judicial que dice que tienen que bajarse el número de personas privadas de libertad es un proceso que adaptación social cumple entonces y después lo otro que se dice es que todos los que salen son unos asesinos violadores terribles que cuando en realidad muchos no lo son pero esa expresión mía llevó a confusión y yo lamento haberla dado porque a mí me parece que es una gran injusticia que todos los privados de libertad que se les da la liberación por razones las que sean se les acuse de crímenes horrendos pero evidentemente usar esa frase genera mucha confusión en la gente y no debía haberlo usado fue equivocado fue una equivocación el caso de la lucha contra el narco ha sido un tema muy importante está en la mesa la seguridad es otro de los temas que de algún modo chocan con esto tenemos 12 homicidios cada 100 mil personas según la Organización Mundial de la Salud eso es una epidemia y chequeaba un dato ayer casualmente antes de la entrevista y es tal vez el dato más difícil que puede afrontar su administración saliendo tenemos en este 2018 177 homicidios ese tipo de crímenes es terrible don Luis es que esa no es la Costa Rica que teníamos y que y que vivimos que usted vivió en la época de colegio que yo la viví también nos entrega su gobierno una mejor Costa Rica en ese departamento en esos términos en números absolutos no pero vamos a ver yo quería hacer dos reflexiones al respecto primero si usted le quita a ese número a esa cifra de 12 por 100 mil el número de asesinatos relacionados con narcotráfico el número se reduce en un 60% lo que pasa es que yo sé que eso no se puede hacer no no pero le hago la lectura desde una a ver desde lo que dicen las feministas en algunos casos cuando se dan femicidios que es un desastre social porque cuando hay una guerra narco quienes fallecen son inocentes que están alrededor de ese episodio como tal bueno no siempre y la mayor parte de las veces no pero digamos digamos que si usted se para y yo creo que para efectos de análisis político y estratégico incluso táctico en la calle usted se para a ese grupo a usted le queda Costa Rica con niveles de crimen parecidos a Chile y Uruguay que son de los más bajos de América Latina ¿por qué le digo que hay necesidad de separar ese 60%? porque el narcotráfico se ha triplicado en los últimos 3 años después de los 2 años después de los acuerdos de paz en Colombia estamos recibiendo droga Marlon como nunca antes la habíamos recibido y vea que es negraléjico este año se escogen los presidentes de México y de Colombia y casualmente son los que hacen esta guerra posible y hemos apoyado el plan de paz y yo no le voy a echar la culpa al presidente Santos de los 12 por 100 mil de cada 100 mil personas los homicidios los homicidios en Costa Rica pero si hay un fenómeno que tiene que ver con un aumento desproporcionado y muy rápido de la cantidad de droga que llega entonces ¿qué es lo que está produciendo eso? tiene dos dimensiones una es la dimensión de la droga misma es decir la cantidad de droga y otra es el efecto en el mercado local los pleitos entre los carteles para tumbarse unos a otros y adquirir preeminencia ¿sabe que lo peor don es que ya viven aquí en el país? no no pero son ticos no pero muchos de ellos no recuerda el año pasado frente a una escuela el fallecimiento pero eso es el sicario digamos pero los que mataron también dice usted están involucrados no no pero la inmensa mayoría no nos yo creo que en esto hay que ser muy franco la inmensa mayoría de los muertos son ticos y la inmensa mayoría que los mandan a matar son ticos son carteles ticos que están asociados a carteles internacionales como el grupo de Sinaloa que utilizan a Costa Rica de punto de tránsito pero que pagan con droga y esto le genera a usted una cantidad de problemas en los barrios no solamente en los más pobres pero en muchos barrios de San José que es un buenito narcomenudeo entonces esto tiene una una incidencia en la violencia tremenda ¿qué es lo que hemos hecho? bueno primero estamos con toda la policía en la calle no es cierto que tenemos a policías barrigones tirados en hamacas cuidando no no todos están en la calle excepto los que están enfermos están de guardia o están descansando de vacaciones o lo que sea los cuerpos especiales están en la calle estamos destruyendo búnkers todos los días a veces varias veces al día y en segundo lugar estamos dejando a la policía equipada como nunca antes en la historia de este país para controlar el crimen internacional que lo vamos a a revelar digamos ya de forma con la llegada de las tres patrulleras que nos donaron los gobiernos de Estados Unidos y que estarán en servicio a finales de este mes ¿cuáles medios no fueron justos con usted ahora que usted señalaba una prensa deficitaria? yo no dije deficitaria yo dije que es una prensa que ha sido fundamentalmente opuesta al gobierno prácticamente toda ella ¿y quiénes? yo creo que la inmensa mayoría de los medios se refiere a los comerciales y esto no no vamos a ver es que yo creo que hay que diferenciar también yo creo que está la lógica crítica democrática que pueden hacer y deben hacer todos los medios todos incluidos los que no son comerciales que me parece es consustancial con el ejercicio del poder y a la cual yo le doy la bienvenida y estoy dispuesto a pagar un alto precio político en la imagen de la administración a cambio de que exista esa prensa y que exista esa libertad de expresión y que existe me parece que es fundamental y otra cosa es ya la otra prensa que es y usted fue presidente del colegio de periodistas la que no respeta el código de ética del periodismo en cuanto a no usar fotos que puedan ser este engañosas siempre lo señalé como una mala práctica periodística y creo que las que no aceptan que se nosotros pedimos algunos medios que hagan derechos de respuesta no nos contestan pero vía recursos de amparo usted puede lograr entonces resulta que el gobierno reprime los medios y los amedrenta con el derecho de respuesta es un derecho constitucional entonces hay una actitud un poco y después abiertas mentiras o el uso o el uso falso de titulares otra vez la posverdad ¿verdad? titulares que son abiertamente engañosos cuando el contenido de la noticia es normal pero el titular que es lo que la persona señala queda fijado como una realidad ahora cuando usted me señalaba sobre todo un medio de comunicación que de repente se relaciona mucho con ese tipo de portadas ¿se refiere a la extra? no, no estoy hablando en general pero vea un titular como este le doy un ejemplo específico empresario del cemento habría viajado con el presidente a China en el momento de un escándalo ese titular se convierte en prácticamente un titular en donde se dice que el presidente se lo llevó a China bueno por supuesto que eso no ocurrió era falso ¿qué es lo que podría decir el medio en ese titular? que no salió pero pudo haber salido ah no nosotros no dijimos que iba habría viajado sí claro habría viajado pero después desmentir eso le cuesta tres veces más a quien se acusaba o se insinuaba podía estar actuando que al medio que después al final dice no nosotros no afirmamos eso y por lo tanto no ha lugar el voy a hacer una reflexión periodística creo que eso que usted dice es fundamental y yo creo que la ciudadanía ya llegó a una etapa en la que no es una ciudadanía inconsciente creo que don Luis a las personas que le es creíble la noticia la gente le respeta yo quiero que usted casi que a manera de viñeta me diga cuáles fueron sus cinco grandes aciertos puntuales cuáles fueron esos cinco grandes aciertos sé porque he venido siguiendo desde hace 15 días profundamente la labor de gobierno para poder conversar con usted que la lista puede ser un poco más amplia pero para usted cuáles son esos cinco grandes aciertos bueno vamos a ver yo creo que se avanzó mucho en la y le repito de manera de viñeta porque nos quedan cuatro minutos se avanzó mucho en infraestructura tanto vial como escolar como hídrica ese es uno dos se redujo la pobreza en dos puntos en el país y en algunos lugares como en Guanacaste nueve puntos tres se mantuvo la economía estable Costa Rica sigue siendo hoy un país ordenado en su base económica a pesar del tema fiscal y de la deuda cuatro hemos recuperado la alegría en la cultura y en los fías que era un tema que para mí era muy esencial porque también estar alegres es parte de la democracia es decir muy buenos fías y hay que reconocerlo y quinto el gran desarrollo del turismo es decir la recuperación del turismo dejo afuera otro montón como usted dijo pero por ejemplo el centro de convenciones me parece que es la joya de la corona en esa materia ahora le voy a poner algo que es bonito Carlos Alvarado tiene un montón de retos ¿cuáles son esos tres grandes retos que usted de repente dice me quedaron por fuera pero son tareas pendientes que Carlos podría trabajar sin duda el fiscal el tema de la pobreza y el tema de la seguridad pública hay que seguir en ese tema de la pobreza hay que seguir trabajando muy fuertemente ¿se volvería a lanzar don Luis? no lo dije desde la campaña lo recuerdo sí pero de ahí no sé todo puede pasar este sería para mí el último el último el primera y la última incursión en política y no voy a aspirar a ningún otro cargo de elección popular quiero decirle que a lo mejor nunca debió haber dicho eso por una razón no por esa razón sino porque yo creo que cuando uno dice eso los adversarios políticos se tranquilizan entonces sienten que tienen libertad para volar garrote porque ya uno nunca va a volver ahí a cobrar esas cuentas yo no soy de los que ando cobrando cuentas ulteriores no soy rencoroso don Luis regresa a la universidad regreso a mis actividades académicas sí o sea lo vamos a ver más en canal 15 de repente va por lo menos por el frente del canal va a pasar espero que sí tengo que hacer una confesión que la hago aquí para que se sepa de una vez yo tengo que operarme la cadera tan pronto cuando termine tan pronto termine el gobierno tengo un desgaste que estoy tratándome en la caja desde hace dos años y medio tres años ya estoy en un punto en donde se me nota la gente se da cuenta que ando renqueando y eso lo que significa es que tengo que tener por lo menos dos meses de postoperatorio con lo cual mi regreso a la universidad puede tardar un poco voy a tener que atenderme ese tema de salud postergado tengo un par de invitaciones también de universidades en el extranjero que desean que pueda ir a trabajar allá las estoy valorando dependerá mucho de cómo se resuelve el tema de la cadera así es que veremos pero serán académicas todas ese trance de ser un académico a llegar a gobernar es verdaderamente fácil o es complejo para mí ha sido muy fácil ahora ha sido fácil digo fácil en el sentido de adaptarme a él sí porque se le ve feliz además sí sí estoy contento para su familia cómo ha sido duro ha sido muy duro ha sido muy duro porque perdieron al papá durante muchas horas verdad y pues Mercedes menos porque está aquí también ayudándome pero sí invierte más horas usted tuvo tres grandes amigos antes de llegar y me gustaría que defina con una palabra a dos que creo que sí quedan todavía cerca de ese círculo Melvin Jiménez no son es un gran ciudadano yo con Melvin tengo mucha mucho efecto un adjetivo que lo defina sí además del mismo que él me podría decir a mí gordo yo diría que Melvin es un hombre comprometido Melvin da luchas por los temas en los que cree Mariano hermano Don Luis muchas gracias por acompañarnos esta entrevista creo que ha sido muy importante para la ciudadanía y sobre todo para nuestra audiencia en el canal Universidad de Costa Rica tener al presidente de la república dando una reflexión sobre temas países fundamentales educación temas corrupción como tal inclusive la reflexión que se hace en torno al déficit fiscal y también bueno un poco conocer el sentir de don Luis Guillermo en este gobierno muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias a ustedes gracias a todos los compañeros que nos hicieron posible esta transmisión y ahí seguimos viéndonos en los próximos meses esperamos verlo pasar ahí por el frente después de que se trate su cadera ahí estaremos estamos en especiales de la Universidad de Costa Rica y hemos tenido al presidente Luis Guillermo Solís casualmente a punto de entregar su gobierno al también ahora presidente electo Carlos Alvarado de su mismo partido el partido de Acción Ciudadana muchas gracias por acompañarnos y